Presentamos el pan de vida, una reflexión de las lecturas y del evangelio del día de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Aprende tu entrega, humildad y valor, bien como tú. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola, parrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios De pie a tu derecha Está la reina De pie a tu derecha Está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha De pie a tu derecha Está la reina enjollada con oro De O fin De pie a tu derecha De pie a tu derecha Está la reina De pie a tu derecha Está la reina De pie a tu derecha Olvida a tu pueblo Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Bríndele homenaje Porque el rey está enjollada con oro Porque el rey está enjollada con oro De pie a tu derecha Está la reina Está la reina Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real A cambio de tus padres Tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda La Tierra De pie a tu derecha De pie a tu derecha Está la reina Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto Así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo como primicia Después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue el reino a su padre Porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos Y el niño saltó de gozo en mis senos Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto todo te fue anunciado de parte del Señor Entonces María dijo Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación Y a los que le temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego se regresó a su casa Palabra del Señor Bendecida jornada hermanos Que tal alegría nuevamente Estarlos saludando desde este canal Llamado el PAM de Vida Gracias a todos ustedes Porque están haciendo poco a poco grande este canal Con muchos seguidores Y esto bien hermoso Porque se lleve el evangelio a todos los lugares del mundo Hoy estamos celebrando la asunción de nuestra madre la Virgen María Y vamos a hacer una pequeña pausa ante esta solemnidad Recuerdan que estamos llevando el itinerario de los cinco domingos Del capítulo 6 de San Juan Hubiera sido el cuarto domingo donde Jesús continúa su discurso del pan de vida Pero hoy esta solemnidad descubre que tiene también su peso Para poder hablar de nuestra madre la Virgen María Y esto también lo podemos encontrar Para que sepamos algo de historia Y algo de nuestra iglesia Principalmente Saben cuando uno estudia el derecho canónico Que es un pequeño libro donde están todas las normas y leyes de la iglesia Está en el numeral 1246 Lo que dice sobre esta fiesta Y dice que es una fiesta de precepto Es decir una solemnidad Que el católico tiene la obligación de participar en misa Bueno entonces nos ha marcado a todos los católicos del mundo Es obligatorio ir a esta eucaristía De nuestra madre la Virgen María Les repito nuevamente el numeral 1246 del código de derecho canónico Entonces por favor vamos a ir a la santa misa por mandato de la iglesia Y vamos a leer también un poquito la historia El dogma de la asunción de María También llamada dormición de María Pero en las iglesias orientales Tiene sus raíces en los primeros siglos de la iglesia La iglesia católica enseña que cuando María terminó su vida terrenal Dios la elevó en cuerpo y alma al cielo Esta creencia remota sus raíces a los primeros años de la iglesia Mientras que un sitio fuera de Jerusalén Fue reconocido como la tumba de María Los primeros cristianos sostuvieron que no había nadie ahí Según San Juan Damaceno Es uno de nuestros santos de la iglesia católica En el concilio de Calcedonia Estamos hablando allá del 451 después de Cristo Por eso mire voy a hacer una pequeña pausa Nuestra iglesia tiene un gran tesoro Porque nosotros nos basamos en los textos bíblicos Porque van a decir algunos Eso no está en la Biblia Eso no está aquí Eso no está allá Nosotros no podemos también solo aferrarnos a las cosas de la Biblia Para eso tenemos lo que es el magisterio Y todo lo que escribieron nuestros antepasados Principalmente aquellos grandes santos Como el que le estaba diciendo San Juan Damaceno Que dice que el emperador romano marciano Solicitó el cuerpo de María Madre de Dios San Juvenal que era obispo de Jerusalén Respondió Que María murió en presencia de todos los apóstoles Pero que su tumba cuando se abrió a petición de Santo Tomás Fue hallada vacía En donde los apóstoles concluyeron Que el cuerpo fue llevado al cielo En el siglo VIII alrededor allá de la época del Papa Adriano De la iglesia comenzó a cambiar su terminología Renombrando la fiesta del memorial de María Y vamos a creer algo hermoso Recordemos que en 1950 el Papa Pío XII Hizo una declaración infalible Ex cátedra en la constitución apostólica Munificentisimus Deus Definiendo oficialmente el dogma de la Asunción Entonces todo viene siendo una historia real hermanos Por tanto que con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo Con la nuestra pronunciamos Declaramos y definimos ser dogma definitivamente Revelado que la Inmaculada Madre de Dios Y siempre Virgen María Terminando el curso de su vida terrenal Fue asunta en cuerpo y alma la gloria del cielo Esas son las palabras que escribió el Papa Dándole con broche de oro a esta gran solenidad Y con todo esto hermanos queremos ver algo Cómo es que Jesús no iba a darle gran honor a la madre Si le obedeció en la boda de Cana Si hoy hemos escuchado en el Evangelio Me llamarán dichosa todas las generaciones Y qué generación no conocemos que hemos llamado dichosa a María Hasta la misma Isabel hoy en su encuentro dice Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a saludarme Entonces hermanos tenemos que nosotros como católicos Defender a nuestra madre Hay muchos que van a oír comentarios Como les decía al principio Que eso no existe De dónde la han sacado ¿Por qué se ponen en contra de cosas grandes de Dios? Y como el mismo ángel le dijo a ella Para Dios nada es imposible Entonces no es imposible que nosotros creamos Que nuestra madre la Virgen María Fue asunta al cielo Si se lo merecía Fue la que estuvo al pie de la cruz Fue la que le lloró Fue la que sufrió ese momento de soledad Y ahora descubrimos nosotros Como hijos de Dios e hijos de María Que somos especiales Porque ella misma lo hace en su cántico también El Todopoderoso ha hecho obras grandes maravillas por mí Qué maravillas ha hecho Dios por ti Si las empezamos a enumerar son bastantes Por tanto sintámonos orgullosos De esta solemnidad Sintámonos orgullosos que tenemos a la madre La que siempre nos toma de la mano La que nos cubre con su manto Y nos dice vamos ánimo Vamos tú puedes seguir adelante No te dejes soltar de la mano De nuestra madre la Virgen María Y recordamos que en las palabras del Magníficas También las haces tuyas Cuando vives los grandes acontecimientos Mi alma glorifica al Señor mi Dios Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Que esas palabras sean la motivación de este día Y de esta semana Que comienzas y que digas El Señor ha hecho grandes maravillas Y yo me siento feliz Ánimo hermanos Tú puedes siéntete dichoso Y dichosa Porque tienes a la madre del Creador Esa es nuestra riqueza Y cuando empiecen a hablar cosas No pelees con ellos Haz como Jesús Jesús abría camino Se apartaba de la conversación Y listo Porque entre más les explicas a esta gente Más te desean Tú sabes que la Virgen María Dios la premió con muchas cosas Solo con darle el honor De ser madre del Hijo ¿Qué más? Porque solo Dios puede explicar las cosas Que a veces el hombre no entiende Damos gracias a Dios Y no te olvides De ofrecer una Ave María A nuestra madre Mejor hagámoslo juntos En este momento Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora En nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompaña siempre Amén Dios te bendiga Pasa este audio A todos los demás Gracias por hacer grandes Y gracias a todos aquellos Que me han colaborado en este día Desde los distintos países Y si tú quieres ser lector De este programa Solo escríbenos Como puedo hacer Y nosotros hacemos los contactos Gracias Dios te bendiga Un gran abrazo Amén Proclama mi alma La grandeza de Dios Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humildad de su sierva Desde ahora Desde ahora Me felicitará Todas las generaciones Porque el poderoso Ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Y por siempre Grande es su amor Gracias a todos En el futuro La humildad de su sierva Ala